¡Suscríbete! 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 Hay carroñeros en la zona. No os separéis y está bien atentos. Vale. ¡Cóbreme! 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 Vale, hecho. Vale, hecho. Gracias. ¡Acuidado! Un rezagado. ¡Cierna! ¡Cierna! ¡Abatido! 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 Espera, voy a aventarte. ¡Abatido! 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 A eso no lo volveremos a ver. ¡Abatido! 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 ¡Cuidado! ¡Abatido! ¡MAfter all,bate! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Bombaliza! ¡Cuidado! ¡Bombaliza! ¡Me han herido! ¡Me estoy desangrando! ¡Espera! Voy a arreglarte. ¡Venga, el humo! ¡No! ¡Me han dado! ¡Ayúdame un poco! ¡Te tengo! ¡Espera! Voy a arreglarte. ¡Te tengo! ¡Vigila! ¡Hécho! ¡Vale! ¡Hécho! ¡Ah! ¡Hécho! ¡No te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te tengo! ¡Quietos! ¡Muy bien! ¡No te los asustan! ¡Nadie regresa después de esto! ¡Nadie regresa después de esto! ¡Ha cubierto! ¡Uno muerto! ¡Te lo agradezco! ¡Vale! ¡Espera! ¡Te lo agradezco! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Apunta tú! ¡Yo tengo que curarme! ¡Apunta tú! ¡Yo tengo que curarme! ¡Apunta tú! ¡Yo tengo que curarme! ¡Apunta tú! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Acabé! ¡Vamos! ¡Te lo agradezco! Dame un segundo Solo queda un último grupo Acubierto Acubierto Bomba lista, atención En su dirección Yo tengo que curarme Otro muerto Uno menos Ha caído Mi hambre Te lo agradezco ¿Qué? 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 ¡Todo de una mierda! Tengo el saldo Siete patatos Informad al mando De que la zona Está despejada Tengo el saldo